Esta es la segunda parte de cazando ofertones en el rastro de Madrid Y empezamos con esta caja que tenía un control de Wii Y varias carcasas de Game Boy Advance y de Game Boy Color Nada mal para un proyecto Y en la misma mesa estaban esas Nintendo DS Y en el puesto de al lado me encontré otra en color blanco Que me la estaban dando en 15€ Pero no tenía cargador y ya no se sostenía, se cerraba por sí sola Así que la negociamos hasta 10€ y no estuvo nada mal Este fue el primer ofertón del día Luego me puse a buscar un juego para la Nintendo Había uno que otro raro y uno que otro muy caro La verdad es que estaba buscando uno que costaba como 5€ Ya que solo era para probar la Nintendo Igual me topé otras en otros puestos que estaban en 40€ La verdad es que en la nuestra no estuvo nada mal por los 10€ Pero bueno, igual tocaba buscarle el cargador porque solo era la consola No lo logré encontrar, pero lo que sí encontré fue una Playstation 5 totalmente original Y al final, 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 sí logré toparme un juego por 5€ Fue uno de Mario Bros y de Sony Bueno, ya estaríamos checando próximamente todo lo que compramos aquí en el rastro de Madrid Esta es la segunda parte de que son ofertones en el rastro de Madrid